Me encuentro nada más y nada menos que en el Agüegüete, aquí en el municipio de Ocuilan, en el Estado de México, y vamos de camino al santuario del Santo Señor de Chalma, así que acompáñenme. Vámonos de pata de perro. Agüegüete se lleva el nombre en honor del árbol sagrado que tenemos a mis espaldas. Se dice que tiene 800 años aproximadamente. Los feligreses vienen y con toda confianza vienen, se meten al agua, con su fe que ellos traen, vienen a curar sus males. Así que luego de bañarnos en el manantial del Agüegüete, viajamos unos 7 kilómetros más o menos para llegar ahora sí al santuario de Chalma, en donde vamos a dejar nuestras coronas y aprender un poco más acerca de la historia de este increíble lugar. Vamos. Cristo del Señor de Chalma es muy, muy, muy visitado e incluso se puede considerar el segundo lugar después de la basílica y si no el tercero más visitado a nivel nacional. Sucede, según la tradición, la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo crucificado en la vocación del Señor de Chalma. Anterior a ello, pues surgía la devoción, la adoración a Ostocteo, el dios de las cuevas. Esta es la cueva de la aparición. Fue en el año 1539 a donde se aparece el Santo Cristo crucificado de Chalma. Todos los que llegan aquí a Chalma vienen a dejar lo que cargan durante su vida. Vámonos de pata de perro a Chalma, en el Estado de México.